Hola a todos ustedes a que me acompañen a un gran recorrido que hice a las entrañas de nuestras tradiciones mexicanas ¿Sabes cuál es? Las piñatas ¿Cómo podemos vivir una posada sin piñata? Una posada sin piñata simplemente no es posada Pero vamos a ver justo el lugar donde nace toda esta maravillosa tradición que forma parte de nosotros los mexicanos Vamos a verlo ¿Cuántas veces no hemos ido a una posada y hemos quebrado una gran cantidad de piñatas? ¿Se han puesto a pensar dónde fue la primer posada o dónde se quebró la primer piñata dentro de la tradicional posada? Bueno pues es justamente aquí donde se realizó la primer posada Me encuentro en el corazón de Acolman dentro del Estado de México Así que el día de hoy quiero buscar alguna familia de tradición que se dedique a hacer piñatas para poder tener nuestra posada completa ¿Me acompañan? Ya nos encontramos justo en el lugar donde estos sueños se hacen realidad El lugar de la fábrica de piñatas Don Francisco ya nos invitó a pasar por acá Y doña Marcela, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a impregnar el papel con el engrudo ¿Cómo se hace el engrudo? ¿Qué es lo que ocupa para hacerlo? Harina Ajá Y se pone a hervir Un poco para que dé la consistencia que tiene en este momento La intención es cubrir toda la olla Toda la olla ¿Cuántas capitas le vamos a poner? Cuatro capas Cuatro capitas ahí Para que nos cueste trabajo Si queremos que nos cueste más trabajo la quebrada le ponemos otras más Órale, sí Ahí va quedando nuestra piñata Ahí va quedando Esto del engrudo me gustó Y más si me lo voy a poder estar comiendo va a ser mejor No, sí, porque lo mocinamos con leña, imagínese Entonces lleva una preparación especial Ahí está nuestra primera parte Mira, mientras doña Marcela estaba con esa piñata Miren nada más lo que yo hice Vamos para que se hagan una idea Esta es la mía Doña Marcela, gané con la mía, eh, mire Yo acabé primero con esta ¿Cuánto tiempo se tarda en secar? Dos días Dos días en secar Sí Muy bien ¿Y ahora qué es lo que sigue? Ahora vamos a colocar los tomos Ahora, ¿cuántos picos nos corresponden? Siete Siete ¿Usted sabe por qué son siete? Pues son los siete pecados capitales Ajá, muy bien Uy, en lo primero que yo quebraba las piñatas me encantaba tirar los picos Porque ahí es donde juntaba yo todos mis dulces ¿No? Exactamente Rellenar Ya está el otro cono Mira Ahora vamos a hacer un cono grande A ver si sirve que nos sale ¿Qué vamos a hacer? Hacer un cono De un metro y medio para una piñata de cuatro metros Le decantó Ahora le vamos a poner Este El colón Los que más ya van incluidas, ¿eh? Sí Claro que sí Tienes que cobras Le sigues cuidando vuelta Ok Muy bien Tengan mucho cuidado por si en casa quieren hacer alguna piñata Tómalo mucho precaución Así es muy caliente ¡Aaah! Auxilio ¿Qué? ¡Aaah! Sí me dolió mucho Ahora le vamos a dar la pola Sí, sí siento Ok ¿Qué me da? Hagamos Ay, con mi dedo quemado Ahí está ¡Tarán! Ahora le vamos a hacer chus Chus pestañas Ajá Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy ¿Y este cómo está? Y este quedaría más o menos así Me llevo un recuerdito de aquí ¡Aah! Quiero llorar ¿Cómo que piñata pirotécnica? ¿Qué es eso? Lleva cohetes para que quiera ¡Aah! Le metemos, bueno, el cohetero Se dedica a la pirotécnica Ajá Se encarga de llenarla de pólvora Para que esto lo haga girar Ajá Principalmente esto para que luzca Debe de ser nocturno Ajá Para que, para que luzca Vamos a ver qué es lo que está haciendo Lulú por este lado Ahora se van a forrar los ponitos Ajá Con papel china blanco Como podemos ver todo, todo se hace a mano Lulú Así es Todos los cortes, todo Absolutamente todo lo se hacen a mano Es increíble Se trabaja todo el año pero se vende nada más un mes Que es diciembre Felicia Así es Oye Lulú, ¿cuántas piñatas se hacen aproximadamente? Eh, pues hemos llegado a hacer hasta 10 mil, 12 mil piezas 12 mil piñatas en un año, esto es impactante Lo vamos a doblar, así A la mitad Y vamos a encontrar las dos puntitas Ok Para poder pegar Nos va a quedar ahí un escaloncito Y tiene que dar vuelta hasta llegar a donde Iniciamos Después de que hayamos forrado todos los ponitos ya con papel blanco Vamos a ponerle aquí una flor de noche buena Ajá Ahí está Y seguimos con la hoja roja A ver, puedo ¿Cuántas faltan por pegar aquí? Aquí ya Siendo el círculo Ahí voy Vamos con el toque final Vamos Mira, qué bonita Lulú, ¿qué sigue después de esto? Bueno, ya nada más Le ponen las barbitas Que son los, este Las tiridas que van colgando aquí Y se requiere práctica, eh No es nada fácil Ay Tú ya me estás ganando Espérame, espérame Espérame Para que vean el trabajo que cuesta Ser una puñata y valoremos Ay, no se vale, eh Ya, yo espera mi tantito Y ahora Le doblo a la mitad A la mitad Ajá Ajá Y después a la otra Una cuarta Otra mitad Ajá Sí, sí Miren esto, eh Vean nada más cómo me quedó Vean, vean, vean Ahí les da ¿Qué tal, eh? Quedó chino, 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 chino Creo que quedó más delgadito Pero no importa Bueno, ahí está A ver, pues también Ahí está Como lindas coletillas Eso está padre Ahí está Mira ¿Le metí a mi tantito cílico? Antito cílico ¡Guau! ¿Vieron la técnica? Muy rápido Después de esto ¿Qué hacemos? Nada más llevan una etiquetita Y un mensaje para la gente Es de No rompas tus tradiciones Mejor rompe una piñata Esta es la etiqueta Ah, y viene adentro la etiqueta La etiqueta va aquí 400 años de tradición la piñata Pieza artesanal Donde se plasma creatividad Colores, textura y formas Una sencilla olla de barro Transformada con diversos materiales Dando vida a una estrella De siete picos Que representa la lucha Del bien contra el mal Y los siete pecados capitales De verdad, muchas, muchas gracias Por brindarnos este pequeño espacio Y por explicarnos la gran maravilla De poder hacer una piñata Muchas, muchas gracias Estamos aquí para servir Que les vaya muy bien Hasta luego Aquí nos esperamos, ¿eh? Ah, para Muchas gracias No, ¿de qué? ¿No me va a contratar o qué? Se quema Ay, me duele Se quema Bueno, porque puede ser para la siguiente Claro que sí La siguiente temporada Muchas gracias de verdad De qué Y bueno, pues este fue el recorrido Para poder hacer piñatas Ya nos vamos Eso sí, yo llevo las mías Allí en mi camioneta, ¿eh? Vámonos Execacias No, no me voy a No, no me voy a Levantaje Muchas gracias Muchas gracias Gracias.